De hecho de la coincidencia que justamente este Don Morales, que esté Cronenbol, que esté Adriana Salvatierra, a los dos días comienza un bloqueo. Aquí las pugnas políticas están atentando y dañando justamente a Santa Cruz, a la producción. ¿Por qué estas personas no están ahorita bloqueando? ¿Por qué? Porque hay transgénicos, estamos importando transgénicos. Transgénicos de alguna forma es producción, es trabajo, es economía para la región. Sin embargo están de alguna forma haciendo un trabajo político mandado por el ex presidente para que haya inestabilidad en la población cruceña, para que haya una ruptura de lo que es el transporte, tratando de engañar a la población cruceña y boliviana.